Hola, mi nombre es Minerva Cordero y soy borinqueña de Bayamón, Puerto Rico. Soy matemática y profesora de matemáticas en la Universidad de Texas en Arlington. Lo que más me gusta de las matemáticas es que son muy poderosas y gracias a ellas tenemos muchos adelantos científicos. Estoy muy entusiasmada de ser parte de este grupo de mujeres de STEM y de que conozcas un poco más de mis experiencias. Si apoyamos a una chica en STEM, entonces ella podrá cambiar el mundo.